Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol con la conducción de Cebo Ceballos Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol Empezamos con la previa de la fecha FIFA que se viene ahora en marzo Te vas a enterar acá la previa de las eliminatorias de los 5 continentes 15 lugares se van a definir en este mes de marzo Además de los 4 equipos que van a buscar los 2 restantes cupos de repechaje Acá con imágenes, con videos, con todo Te traemos este informe para que vos te enteres como están cada uno de los equipos Y quienes están más cerca de clasificar al próximo mundial Por eso es muy importante que me dejes en los comentarios Para vos quienes van a ser los 15 Si, los 15 que se terminen metiendo en esta fecha FIFA en el próximo mundial de Qatar Y no te olvides que es muy importante que le pongas me gusta a este video Nos ayudas muchísimo para que la comunidad crezca Además también si te gusta lo que hacemos te suscribís y activás la campanita Pero se terminaron las palabras y nos metemos ahora a ver cada uno de los continentes Arrancamos por Conmebol Te vas a enterar acá como están las tablas de posiciones ¿Por qué? Porque en Conmebol hay 6 equipos que buscan 2 cupos y medio restantes Ecuador el que más cerca está Bolivia solamente puede aspirar matemáticamente a un repechaje Por eso te cuento que Ecuador empatando los 2 partidos Termina clasificando al mundial Primero va a ser visitante de Paraguay Y después va a jugar frente a la Argentina como local en Guayaquil Por detrás vienen Uruguay y Perú Que van a jugar una verdadera final entre ambos en Montevideo Además Chile que todavía tiene chances Recibe a Brasil que está invicto en estas eliminatorias Colombia frente a Bolivia El empate no le sirve a nadie Bolivia tiene que conseguir los 6 puntos si quiere seguir con chances de repechaje Colombia que si pierde prácticamente queda afuera Y en la última fecha Perú local de Paraguay Colombia visitante de Venezuela Bolivia recibe a Brasil Ecuador lo que te dije frente a la Argentina Y además Chile frente a Uruguay En lo que también puede terminar siendo una verdadera final Ahora hablamos de CONCACAF Hay varios equipos 3 cupos y medio que se van a terminar definiendo entre 6 equipos Ya ha eliminado Honduras Ya ha eliminado el equipo de Jamaica El Salvador solamente tiene chances de un repechaje Y el que está más cerca es Canadá De volver a su segundo mundial Recordá que en el canal te dejo la tarjetita Podés ver el video de lo que ha sido nuestro informe especial La historia de Canadá en ese mundial Bueno, Canadá es quien tiene la chance más cercana Porque con dos empates sobre tres partidos O con una victoria Canadá se va a terminar metiendo En el próximo mundial Visitante de Costa Rica Local de Jamaica Y visitante de Panamá Además el gran duelo entre México y Estados Unidos Quienes también están muy cerquita Consiguiendo 5 puntos Se terminan metiendo En el mundial Se van a enfrentar entre sí Necesitan dos victorias sobre tres Se enfrentan entre sí Después México Será visitante de Honduras Y local de El Salvador No la tienen tan difícil Los aztecas Estados Unidos Local de Panamá Y visitante de Costa Rica Ese repechaje parecería Si bien ambos todavía tienen chances matemáticas De meterse directamente Que se va a definir entre Panamá Y entre Costa Rica Panamá hoy Mejor posicionado que los chicos Los dos se van a enfrentar Frente a Estados Unidos Y frente a Canadá Como te dije recién Ambos equipos necesitan los puntos Para clasificar Por eso van a estar buenísimas Estas eliminatorias de CONCACAF Además Los canareros Van a ser locales De Honduras Mientras que Costa Rica Va a ser visitante de El Salvador Y El Salvador Como te dije Solamente tiene chances De meterse en repechaje Hablamos de UEFA Tres cupos que se definen Con lo que son precisamente Tres llaves Dos semifinales Y una final por llave Si bien hay que recordarte Que Polonia Ya accedió a la final Por la desafiliación De la FIFA De Rusia Por este conflicto bélico Lamentable Que Rusia Está manteniendo Con Ucrania Te explico Cada una de las llaves La llave Número dos Lo dicho Polonia Accedió Por la desafiliación De Rusia Y por el otro lado Está República Checa Y Suecia Suecia fue mucho tiempo Primero Del grupo de España Y República Checa Fue tercero Pero terminó clasificando Por su rendimiento En UEFA Nations League Y la llave Número tres Italia Frente a Macedonia El último campeón De Eurocopa Invicto Pero de que manera sorpresiva Por ese empate Con Bulgaria Fue segundo Va a recibir A Macedonia Segundo Del grupo Que tuvo A Alemania Y que sueña Con su premio mundial Así como fue Su primer Eurocopa Por esa misma llave Portugal Frente a Turquía Turquía Segundo de Holanda Dejó afuera A equipos como Noruega Frente a Portugal Que de manera increíble Fue segundo de Serbia Y Cristiano Ronaldo Puede quedarse Afuera de un mundial Para colmo Podría llegar a enfrentarse Frente a Italia Nos metemos En el continente africano Cinco playoff Cinco cupos Partidos de ida y de vuelta Los cinco ganadores Se meten en el mundial Todo muy simple El primero de los duelos Egipto Frente a Senegal Reeditan La final De la Copa África Egipto Y Senegal Ambos invictos En lo que fue La segunda ronda De las eliminatorias africanas Van a ver Si el equipo De Salah Se puede tomar revancha Del de Senegal Que se terminó quedando Con la última Copa África Nigeria Frente a Ghana Los dos Perdieron un partido En fase de grupos De manera increíble Nigeria Hace mucho tiempo Que viene clasificando A los mundiales Gana Quiere volver Después de un par de ausencias Uno de los duelos Que se las trae Porque ninguno de los dos Estuvo en el último mundial De Rusia Camerún Frente a Argelia Los zorros del desierto Que fueron campeones De Copa Árabe Que eran los últimos Campeones de Copa África Pero que en esta edición Quedaron afuera En primera fase Llegan bastante golpeados Frente a los leones Incomables de Camerún Que hace bastante Que no clasifican A un mundial Pero que vienen De ser terceros En la última edición De Copa África Completan estos playoffs Marruecos Gran candidato Que hace con la llave Frente a la República Democrática del Congo Marruecos ganó Los seis partidos Está invicto Y la República Democrática del Congo Dirigida por el Argentino Cooper Fue la sorpresa En fase de grupos Y ya fue a un mundial Pero bajo el nombre De Zaire Completan Túnez y Mali Túnez que viene De ser subcampeón De la Copa Árabe Y llegó A segunda ronda De la Copa África Frente a Mali Sensación Mali sabe Que tiene una generación Dorada Que puede dar el golpe Como lo hizo En el Mundial Sub-20 Y está invicto En estas eliminatorias Africanas Volamos rumbo Al continente asiático Donde Tenemos A tres equipos Peleando por dos cupos En el Grupo B Y en el Grupo A A tres equipos Peleando por La posibilidad De llegar a un repechaje ¿Cómo es esto? En el Grupo A Los Emiratos Árabes Están mejor ubicados Mientras que Por detrás vienen El Líbano E Irak Irak Bastante complicado Necesita ganar los dos partidos Y Emiratos Árabes Visita a Irak Mientras que el Líbano Es local de Siria Que ya está eliminado Y en la última fecha Irak Va a ser visitante de Siria Emiratos Árabes Local de Corea Y el Líbano Visitante de Irán Pasamos al Grupo B Donde todo se va a definir Y hay verdaderas finales Arabia Con una victoria Ya termina clasificando Tiene que vencer a China Para meterse Si no lo logra Arabia que está puntero Va a ser visitante de Australia Y puede llegar a complicarse Pero antes Australia Va a ser local De Japón En una verdadera final Hay tres puntos de diferencia Japón con el empate Casi que asegura Su clasificación También de esto De una victoria de Japón Depende de la clasificación De Arabia En la última Australia Tendrá que ir a Arabia Y Japón Va a ser local de Vietnam Los nipones Quieren meterse En un nuevo mundial De estos tres Hay dos que van directos Y hay uno que va a ir al repechaje Frente a quien lo consiga De los tres equipos Que te expliqué anteriormente Y la última eliminatoria La única que no arrancó Y que se va a jugar Íntegramente en marzo Es la de Oceanía También te dejo La tarjetita En el canal Tenemos toda la explicación Con los grupos La manera Pero te lo resumo Dos grupos de cuatro A un solo partido Se jura todo en Qatar Los dos primeros semifinales Los dos ganadores De la semifinales final Y quien se quede Con la victoria Va a tener ese repechaje Hasta ahí entonces La explicación De lo que se nos viene Y que partidazos Que se nos vienen Dejame en los comentarios Quienes para vos clasifican Ponele me gusta a este video Nos ayudan muchísimo Suscribite Activá la campanita Y entonces Como te digo siempre Y más que nunca En este mes de marzo Que se define todo Rumbo al próximo mundial Seré prendido ¿A qué? A esto A Viajando por el Fútbol Esto es Viajando por el Fútbol Con la conducción De C.O. Ceballos